Creo que llegó el momento en que el Congreso, y particularmente el Senado, apruebe el proyecto de ley antiterrorista que enviamos hace meses a el Congreso. Para combatir el terrorismo necesitamos más herramientas, más instrumentos. Necesitamos poder tener a gente encubierto, sistemas de información, entregas vigiladas, y eso lo da esta nueva ley. Yo espero que podamos contar con esa ley para combatir con mayor fuerza y eficacia el terrorismo. Insisto, necesitamos una ley antiterrorista más eficaz que la que hoy día tenemos. Y lo que estamos proponiendo es que muchos instrumentos que ya están y que están permitidos en la ley antinarcotráfico se incorporen también a la ley antiterrorista. Y por eso yo creo que esta demora tiene que llegar a su fin y esperamos tener muy pronto una nueva ley antiterrorista más eficaz, más poderosa que la que tenemos hoy día.